Un convenio entre el Servicio de Salud de Iquique, la Fundación Acrux de Profesionales Voluntarios y la Armada de Chile permitirá realizar un operativo social en Iquique entre el 2 y 5 de mayo con la finalidad de disminuir el número de pacientes en lista de espera del hospital regional. Estamos planificando con la Autoridad de Salud un operativo grande que lo vamos a hacer entre el 2 y el 5 de mayo trayendo un buque hospital a la zona y alrededor de 50 médicos a atenciones de lista de espera. Existe un número todavía considerable de pacientes que requieren atención médica y que están esperando desde el 2017 en adelante. Los esfuerzos que se están haciendo son en múltiples áreas y estamos tratando de usar todos los recursos hospitalarios con todos los recursos de operativo y en especial estamos muy agradecidos a la Fundación Acrux que ha tenido, cierto, la generosidad de poder programar esto para Iquique lo cual significa una tremenda ayuda para la ciudad y para la región y poder también darnos la posibilidad de cumplir también nuestros objetivos lo antes posible. El operativo con la Fundación Acrux permitirá la atención de alrededor de 600 pacientes de antes del 2017. Vamos a tener un buque que es el buque Sargento Aldea, que es un buque que tiene capacidad hospitalaria, un buque de proyección y que tiene pabellones también, tiene equipos médicos y que lo vamos a desplazar a Arica entre el día 28 y 30 de abril y acá en Iquique entre el día 2 y 5 de mayo para cooperar también y para tener algún tipo de intervenciones médicas a bordo. Van a ser más de 50 o aproximadamente 50 profesionales por medio del buque donde vamos a apoyar la coordinación, el financiamiento y el apoyo logístico para poder materializarlo y en ese sentido lo que corresponde como parte del servicio de salud es la articulación de la red para poder dar soporte a materializar la actividad que va a venir a cooperar, cierto, por la Fundación Acrux, la Armada, el hospital, la municipalidad de Iquique también que nos va a apoyar con los consultorios. El operativo estará orientado preferentemente a atender casos de cirugía clínica en las patologías de cirugía digestiva, urología y otorrino, entre otras, con atenciones en los centros asistenciales de tierra y a bordo.